El proceso se llama a elecciones este día. Así es, bueno, contentos, con mucha esperanza, con mucho ánimo de participar y de que realmente sean unas elecciones transparentes, que sean elecciones donde prive la democracia, que la tiranía no tenga un lugar en esto y que el pueblo tenga derecho a elegir y ser electo. Y eso es lo que hoy necesita Guatemala más que nadie, que prive el carisma, el plan de trabajo, el discurso, la estructura partidaria y que no quieran empezar con manipulaciones usando estructuras del gobierno que van a tratar, pero no lo van a lograr. Específicamente, ¿cuál es el reto que proyectan en este desarrollo de este evento? Bueno, eso es lo que digo, que hoy estamos a las puertas de una elección trascendental en la historia de Guatemala, donde se está jugando la democracia. Y la libertad de todos los guatemaltecos. Por tal razón, hoy más que nunca, tenemos que estar todos claros de que esto debe ser una fiesta cívica y que el que manda es el pueblo y no un tirano, y no un pseudo-tirano. Él no manda. El que manda es el pueblo. Y aquí nosotros estamos listos para ir a cautivar el corazón de los guatemaltecos y decirles que sí se puede hacer grande Guatemala. ¿Está confiado en que lo inscriban? 100%, al 100%. ¿A pesar de las alertas del tribunal que trabaja? Así es, estamos totalmente en ley, hemos estado en ley, somos respetuosos de ella y así va a ser. ¿Cuál es el llamado a la población para esta fiesta? Bueno, el llamado es ese, es el de que podamos realmente tener una fiesta cívica, que sea de alegría y que sea de libertad y de democracia. ¿En cuanto al voto al extranjero, qué opinas? Bueno, el voto al extranjero debe de ser válido, somos sus grandes héroes, son las personas que realmente han mantenido el poder económico en Guatemala, que han ayudado a la gente aquí, a sus familias, porque los han sacado de aquí por falta de oportunidad y por falta de seguridad.